Después de la tele, ¿qué hiciste? ¿Después de Mecano? Después de Mecano, trabajé dos años en Calle 7, en TVN. Ah, sí, lo recuerdo. Y de ahí, entre medio, trabajé en radio también, en 40 principales. Ahí tuve dos años también. Y después de eso, empecé como con negocio, empecé a importar cosas, traje motos, después empecé a traer camiones, unos clientes, qué sé yo, de Brasil. Y al final igual estaba como todo conectado. Todo conectado a Brasil. Todo conectado a Brasil. Y después también era fácil para uno hacer una productora y lograr tener éxito, que para una persona que no tenía nada que ver con producción. Es como un futbolista, su paso más fácil es ser director técnico, porque conoce el negocio al red y al derecho. En mi caso, yo conocía todos los escenarios, trabajaba en la tele, en animación, en entretención en general. Entonces, el paso más fácil era trabajar en producción, ¿cachai? Ahora del otro lado. Entonces, como que todo pasó de esa manera. Si no hubiera trabajado en la tele, a lo mejor estaría desarrollándome en el área de lo que yo estudié, en la parte más artística de pintura, ¿cachai? A lo mejor hubiera sido millonario pintando. Pero después de muerto. Después de los cuadros se vendían. Hubiera muerto cuatro veces. Oye, este cabrón era... Lo conozco. Lo conozco, muerto. Entonces, no, como no. Quise esperar morirme para tratar de ganar algo de plata. Mejor... Hice un emprendimiento. Hice un emprendimiento. Por tocar ahí en Mecano. Claro. Asegurar el tiro. Asegurar el chacho. Asegurar el chacho.